Música 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 Que viva el fútbol Y que viva El grito de Pancho ¡Vamos, Venus! Música Señoras y señores Y el fútbol Que viva el fútbol Que viva el fútbol Y que viva el grito de Pancho ¡Vamos, Venus! ¡Vamos, Venus! ¡Vamos, Venus! ¡Vamos, Venus! ¡Vamos, Venus! Música 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 3 4 1 2 2 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 18 19 19 20 20 21 22 22 23 22 25 ¡Vamos, Barra! ¡Vamos, Barra! ¡Vamos, Barra! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos al ataque! Claro, ahí es el tiro. Abajo, en el medio. ¡Gracias! 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 Ya estoy ya, ya no vemos, no vemos ya, corto, perdón. ¡Gracias!